Lo que tienes que hacer en el mundo es diferente. Cómo lo haces es diferente. Cuando hablas de presión, no te refieres a qué hacer o qué no hacer. Estás hablando del cómo de la vida. Si dirigir una escuela de diseño se está convirtiendo en una gran presión, vivir como un, lo que sea, un empresario se está convirtiendo en una presión, no lo hagas, simplemente camina por la playa. Pero también ahí tienes presión, ¿no es cierto? Así que la presión no es por el trabajo o el puesto que has tomado. La presión y el estrés se producen porque no sabes cómo conducir tu cuerpo, cómo conducir tu mente y cómo conducir tus emociones. Este mecanismo humano es el artefacto más sofisticado del planeta. ¿Has leído el manual del usuario? Ese es todo el problema. Y si te ocupas de eso, las situaciones externas son un juego. ¿Hasta qué punto puedes jugar? Quizá no puedas jugar como yo, pero jugarás lo mejor que puedas, y eso está bien. No tienes que jugar como alguien más, pero debes hacerlo lo mejor que puedas. Si esto no se explora, cuando estés bajo presión, no se explorará. Cuando estés presionado, cuando estés estresado, no vivirás al máximo de tu capacidad. Ni siquiera las tonterías se pueden hacer cuando se está bajo presión. Si te encuentras en un cierto nivel de calma y dulzura en tu interior, tu cuerpo y tu inteligencia funcionarán al máximo. Así que, esto trata de jugar con esta vida al máximo. No se trata de demostrarle algo a alguien. Lo único que pasa es que si quieres triunfar, es solo el éxito lo que al final todos los que te rodean respetarán. Si quieres triunfar, debes aprender a aprovechar al máximo tu cuerpo físico y tu mente. Son las únicas dos cosas. Y por supuesto, aprovechar las situaciones externas, pero ese aprovechamiento de las situaciones externas depende esencialmente de lo bien que puedas aprovechar tu propia inteligencia y tu cuerpo. Ahora, cuando estás creando presión, en un nivel, lo que significa es que tu inteligencia se ha vuelto contra ti. No está trabajando para ti. Está trabajando contra ti. Nadie tiene que causarte miseria. Estás en modo de autoayuda. ¿Así que estás diciendo que la felicidad solo puede venir cuando alcanzas el éxito? No, 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 no. No dije nada así. Lo que digo es que solo si estás feliz, tu cuerpo y tu mente funcionarán al máximo. Si funcionan al máximo, dependiendo de tu competencia individual y de cómo se desarrollan las situaciones que nos rodean, tu éxito no depende solo de tu competencia, sino también de la situación. La combinación de todos estos factores conducirá a un cierto nivel de éxito. Así que lo que digo es que tu forma de ser es el primer paso. Lo que hagas es el siguiente paso. Pero todo el mundo está intentando hacerlo al revés y nunca funcionará. Gracias. 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 Gracias.